Voz de la guitarra mía México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar mi alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Muy! ¡Suscríbete! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar mi alegría, a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus traderas y flores Que son como talismanes, del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar mi alegría, a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!